La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Con esta frase del científico alemán Albert Einstein les doy la bienvenida. Soy Lorena Fortish y este es mi Top Digital. Y llegó la tecnología de reconocimiento facial para realizar check-in en los hoteles. Este es mi Top Número 1. De hecho ya realizan pruebas para que los huéspedes puedan hacer registro a través de un reconocimiento facial o una sonrisa. Este tipo de tecnología es ampliamente usada en China y ha sido aplicada para controlar eventos importantes, incluso para pedir comida rápida. El servicio está disponible para iOS y Android. ¿Quieres grabar videos cortos y no sabes cómo? Este es mi Top Número 2. Se trata de TikTok, la app más descargada de App Store, una red social basada en videos cortos. La aplicación que se descarga de manera gratuita permite subir videos y grabarlos dentro de la app. Además, se puede editar la duración del video, girarlo horizontal o vertical, añadir efectos especiales o música, así como utilizar máscaras para el rostro y sticker en 3D. ¿Cómo saber si estás obteniendo la velocidad de Internet que estás pagando? Este es mi Top Número 3. Con Fast.com puedes verificar desde un PC o un dispositivo móvil si estás recibiendo el servicio que pagaste en tu plan de Internet. Incluso proporciona una medición inmediata de las velocidades de descarga en megabits por segundo. En mostrar más información una vez que finaliza la medición del sitio, también puedes probar la velocidad de carga y la latencia. Y mi dato de la semana, el 52.4%, es decir, más de la mitad de los habitantes en Colombia tuvieron acceso a Internet en 2017. Así lo reveló la Comisión de Regulación de Comunicaciones en su reciente reporte de Industria TIC, donde se analizan las cifras del sector de telecomunicaciones en el país. Eso destaca un crecimiento significativo en el servicio de Internet móvil en Colombia. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Lorena Fortishtulena y en Twitter como arroba L Fortisht. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!